Fui humillada, abandonada y dañada. Me arrancaron el corazón el día que me arrebataron a mi más grande tesoro. Fui humillada, abandonada y dañada. Emperatriz Jurado. Sí, soy yo. ¿Y usted quién es y qué quiere? Quiero venganza. La utilizó, la enamoró. ¿Me está usted diciendo que fue Armando quien me acusó falsamente? Sabía perfectamente que si algo salía mal, era usted a quien iban a meter a la cárcel. Es tu culpa, Armando. Voy a ir por mi hija y no me vas a volver a ver. Y a tu hija tampoco. Cada día soporto menos a esa muchacha. La hija de la golfe. ¿Tú quieres que trate a esa niña de ser como mi nieta? Pero ellos me quieren mandar a estudiar lejos, me quieren mandar a Suiza. Yo no me quiero ir. Tú todavía eres una niña. No, soy una niña. Bueno, pero todavía no eres una mujer. Es solo un pacto de venganza. Un pacto de odio común hacia un hombre. Armando Mendoza. Ahora, ¿dónde te metiste, Emperatriz? Para mí el capítulo del amor ya terminó. Ya yo me gasté todo el amor que tenía para vivir. Hace mucho que no sentí algo así. Frente a alguien. ¿Quién es Esther? Esther es mi sobrina. De hecho, esta noche tú conociste a su padre. ¿Quién? Armando Mendoza.